Hola chicos, bienvenidos a mi canal Nina Juegos, yo soy Nina y el día de hoy vamos a jugar el suelo es lava en Roblox. Les pido por favor que si les gusta este video me regalen un super like y que se suscriban a mi canal para participar en promociones que tendremos con nuestros suscriptores donde estaremos regalando Robux. Estamos en un laberinto y aquí lo importante es encontrar alguna forma de subir porque pronto el suelo se va a convertir en lava. Hay que buscar, híjole ya empezó la lava, ya empezó, ya empezó y no veo ninguna escalera. Normalmente aquí se ven algunas escaleras pero ahorita no estoy viendo ninguna. A ver, a ver, si salto, salto, salto fuerte, sí, una escalera, una escalera. Bien, ya, ya logré subir amigos, aquí creo que voy a estar a salvo. Híjole, de pura suerte que me tocó esa escalera amigos, de pura suerte vi con ella para poder subir aquí. Yo creo que ya la libré, sí, bien, a ver, este es otro mapa. Un diamante rosado, es mío, yo lo quiero, yo lo quiero, sí, uh, uh, vieron amigos, conseguí un diamante rosado y me encantan los diamantes porque nos dan puntos y con esos puntos podemos comprar muchas cosas en la tienda de aquí de este juego, el suelo lava. Y pues aquí en la torre esperemos estar seguros porque mientras estemos en un lugar alto debemos de estar seguros. Pero está como temblando esta torre, qué raro, ay, otra vez tembló, qué raro, qué será, bueno, no importa, lo logramos, y estoy súper feliz, estoy tan feliz porque conseguí un diamante rosado y aparte me subí a la torre y no me pasó nada y la lava no me quemó. Y tú, ¿y tú por qué no celebras amiga del pelo morado? ¿Por qué no celebras conmigo amiga? ¡Vamos, anímate! A ver, este es otro mapa, otro mapa, vamos a ver aquí de qué se trata, de qué se trata... ¡Ay! ¿Vieron amigos? Ese es otro diamante rosado y yo lo quiero, yo lo quiero, allá voy, allá voy, allá voy, es mío, es mío, es mío, sí, 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 excelente, otra vez, estoy súper feliz, súper feliz, no les puedo explicar la felicidad que siento. En mi corazón, no les puedo explicar lo feliz que estoy amigos, no tienen idea, estoy tan feliz que voy a hacer mi baile de la felicidad, vamos a bailar, sí, 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 Nina está feliz, Nina está feliz, muy, muy feliz, súper feliz amigos, me encanta, me encanta cuando consigo los diamantes Y cuando me subo en alguna torre como esta, donde nada me puede quemar como la lava esa que está ahí abajo, bueno, bien, excelente, lo logramos, lo logramos, ujú, a ver, este es otro mapa, ya vieron, es otro diamante, este es color celestito, bien bonito, ujú, sí, lo conseguí, lo conseguí, estoy feliz, estoy muy feliz, Pero ¿saben qué? También es bueno conseguir las moneditas, así que voy a conseguir moneditas ahora, voy a buscar moneditas, allá veo que hay otra, sí, allá voy moneditas, pero un momento, híjole, esa amiga me la quiere ganar Ya la gané yo, lo siento amiga, lo siento, no eres tú, no eres tú, soy yo, es que soy muy veloz, soy muy veloz amiga, lo siento A ver, ya no se ven más monedas, pero pues yo creo que aquí me puedo quedar, aquí estoy en alto, no creo que pase nada, la lava está ahí abajo, voy a hacer un bailecito también por la felicidad Estoy muy feliz, sí, 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 estoy muy, muy feliz, ay, ¿por qué me interrumpes amigo? Interrumpió mi baile Eso es mala educación amigo, pero bueno, no importa, no importa, a ver, aquí de qué se trata, es otro mapa, creo que ya vi unas escaleras, a ver Siempre que vean escaleras en este juego amigos, hay que subir, hay que subir, porque mientras estemos arriba estamos a salvo La lava no nos puede alcanzar si estamos arriba, ay, una moneda, una moneda, aquí hay una moneda, a ver, ¿qué más? ¿Aquí para dónde? Ya no sé, está como es, como si fuera un laberinto Y la lava está ahí abajo, híjole, me da miedo que vaya a subir esa lava Ay, acá está otra escalera, excelente, vamos a subir, a subir, a subir, a subir Ay no, no, era por el otro lado Ay, rápido, rápido, ay no, me quemo, me quemo Ay, 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 rápido, uf, qué bueno que me pude subir Un diamante amigos, lo vieron, me lo ganaron, me ganaron ese diamante amigos Oh, bueno, no importa, no importa, ya encontraremos otro diamante Ya encontraremos otro diamante, no importa Lo importante es que sobrevivimos, sí Sí, sí, uh-huh Muy bien, a ver, ¿aquí de qué se trata? ¿De qué se trata? A ver Creo que hay que subirnos a esas dobes Muy bien, vamos a ver, vamos a ver Para allá vamos, para allá vamos Hay que subir por aquí Ay, pero, ay, ya empezó la lava A ver, a ver, a ver, a ver Por esta escalera, me imagino Ok, a ver, voy a intentarlo Pero este muchacho con la calabaza de Halloween Como que se me atravesó A ver, a ver, a ver Intento, intento Intento, pero no puedo Ay, no, 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 no No se trataba de que me cayera Ay, no Esta, esta lava está muy caliente Está caliente Ya me morí Ya me morí, amigos Ay, bueno, no importa Este es otro mapa Es una nueva oportunidad Vamos a intentarlo de nuevo A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo puedo subir Es que No puedo subir Estoy tratando de subir Pero Todos están en esa torre A lo mejor si me quito estos zapatotes Que compré en la tienda A lo mejor ya voy a poder subir A ver, vamos a intentarlo Pero ya empezó la lava, eh A ver, de aquí Salto, salto, salto Ay, no No puedo subir, amigos ¿Qué pasa? Ok, me voy a subir acá A ver Aquí hay una moneda Creo que aquí me quedo Aquí me quedo Yo creo que por si acaso Voy a construir Una pared de ladrillos Porque Se me hace que esto No va a durar mucho Y la lava Lo voy a empezar a consumir A ver Voy a poner una pared aquí Ok Me subo arriba de la pared Excelente, excelente Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se está cayendo Más ladrillos, más ladrillos Sí Uf Uf Esa sí Esa sí estuvo cerca, amigos Esa sí estuvo cerca Híjole Otro diamante Otro diamante Sí ¿Vieron, amigos? ¿Vieron cómo conseguí ese diamante? Estoy súper feliz ¿Pero saben qué? ¿Saben qué? No, no debo de quedarme aquí Voy a buscar monedas Pero ya empezó la lava Híjole, me ganaron esa moneda ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Acá hay otra moneda Quiero mis moneditas Porque estas me sirven mucho Para comprar cosas Sí Lo conseguí Y yo creo que aquí estamos a salvo Y vamos a hacer el baile de la felicidad El baile de la felicidad Sí 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 Nina está feliz Nina está feliz Sí 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 Sí, amigos Ay Ay, me caigo Me caigo Tengo que saltar 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 Ay, no, 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 no Esta lava quema Quema Uf Estuvo cerca, amigos Ok, a ver Este es un nuevo mapa Es como que un mapa de nieve y de hielo Está todo como muy congelado Yo creo que hay que subir alguna montaña Me voy a subir Me voy a subir ¡Un diamante! ¿Vieron? Pude agarrar un diamante ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben qué? Ya me dio hambre Voy a comer Voy a comer Ay, qué rico Como dicen Panza llena, corazón contento No me empujes, amiga No me empujes A ver, aquí cabemos las dos Yo creo que aquí cabemos las dos Nada más déjame Me acomodo bien Porque como que estaba así Medio cayéndome Así, mira Nos quedamos quietecitas las dos Yo creo que aquí cabemos, amiga No hay necesidad de estar empujándonos Ni nada Ni nada de grosería Ni nada de eso Hay que estar aquí las dos Conviviendo en paz Y así las dos Pues vamos a ganar ¡Ves! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Uh-huh! A ver, este es un nuevo mapa ¿De qué se trata? ¡Oh! ¡Otro diamante! ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Sí! ¡Lo gané! ¡Lo gané, amigos! ¡Uh-huh! Y aparte una monedita ¡Excelente! A ver si hay más moneditas Por acá Creo que ahí hay otra ¡Sí! O bueno Ya empezó la lava Ya empezó la lava Así que Yo creo Que aquí me debo de quedar Porque pues no veo Ningún otro lugar Donde podamos subirnos más alto Esperemos que sea suficiente Con estar aquí A ver Pues vamos a aprovechar Para hacer un bailecito ¡Sí! 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 ¡Nina está feliz! Porque consiguió Otro diamante ¡Nina está feliz! ¡Sí! ¡Lo logramos! A ver Este es otro mapa Diferente Que está así también Como con nieve Y está todo muy congelado Me ganaron esa monedita Pero yo estoy buscando el diamante ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Con permiso monedas ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Vieron amigos! ¡De nuevo lo conseguí! Creo que se lo gané A esta amiga Del pelo rojizo Se lo gané Lo siento amiga De nuevo Es que Soy muy veloz Soy muy veloz Pero Mira Ya tendrás Tu otra oportunidad Seguramente Aquí lo importante Es que las dos Sobrevivamos Que no nos vayamos a caer ¡No me empujes amiga! ¡No me empujes amiga! ¡Ay no! ¡No! ¡Me empujaste Porque te quité el diamante! ¡Eso se llama venganza! ¡Y la venganza es mala amiga! ¡Ya me morí! Bueno no importa No importa No importa No importa A ver aquí De qué se trata Porque es otro mapa Escalera Recuerden amigos Siempre que vean escaleras En este juego Siempre deben de tratar De subir Ahí hay otra escalera Así que allá vamos Allá vamos Esta amiga Que va aquí Enfrente de mí También sabe muy bien Que hay que subir Entonces hay que subir Siempre que se vea la escalera A ver aquí De qué se trata Hay otra escalera Entonces vamos por la escalera A ver, a ver, a ver Con permiso amiga Como que vas muy lenta Vas un poquito lenta A ver Allá voy Allá voy Allá voy Sí ¡Excelente! Híjole Todavía quedó otra escalera No me puedo creer Pues cuántas escaleras Hay en este mapa Es una infinidad de escaleras Es como Escaleras infinitas O algo así Nunca se terminan A ver Si esta es la última Ah parece que sí Qué raro No se ve ningún diamante Por aquí ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Déjame ver Ay, ay Me pegué con ese árbol Pero Ay, no importa Muy bien Sobrevivimos Excelente A ver Este es otro mapa Este es un mapa Como con tanques De militares Con moneditas Yo lo que quiero Son unas moneditas Y si hay un diamante Pues el diamante Pero no veo ningún diamante A ver Todos están en el helicóptero Pues déjame ir al helicóptero Porque a lo mejor Ahí es donde debemos de estar Ya empezó la lava Ya empezó la lava Y entonces A lo mejor Este helicóptero Es el más alto Del lugar Porque recuerden Aquí en este juego Amigos Hay que estar En lo más alto Híjole Todos se están empujando A mí me da miedo Que me vayan a empujar Y me vaya a caer Por favor Está muy gris Está muy gris Está así como muy Está muy extraño Un diamante Un diamante Sí, sí, sí Yo lo quiero Sí, excelente Vieron amigos Haga de otro diamante Haga de otro diamante A ver Y aquí Y aquí Para mí Yo me tengo Lo ven Lo ven amigos Sí, yo lo quiero Pero lo quiero Sí, lo agarré ¿Sí, lo agarré? Uh-huh Excelente Estoy tan feliz Súper feliz Nin está feliz Nin está feliz Sí, estoy feliz Amigos Súper feliz Me encanta Agarrar diamantes Uh-huh A ver Este es otro mapa Otro mapa Vamos a ver Hay que subir las escaleras Recuerden chicos Siempre que vean escaleras Deben de subir Es la forma más sencilla De estar seguros De que la lava No los alcance Unos diamantes Unos diamantes Son dos Son dos Los agarré ¿Vieron? ¿Vieron chicos? ¿Vieron? Sí, estoy feliz Estoy tan feliz Tan feliz Uy Hola amigos ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Estoy súper feliz Súper feliz Esto Es para celebrar Wow Dos diamantes juntos Y con esto chicos Vamos a despedir Este video Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Suscríbanse a mi canal Si no se han suscrito Denle like al video Síganme en Instagram Y ahí comenten Que les pareció este video O si quieren Que lo salude Y en mi próximo video Les prometo Que los saludaré A todos Los amigos Los amigos ¡Gracias!